Mi nena falleció hace 12 días en el hospital. Ella falleció por una negligencia de los médicos que la habían atendido antes, porque mi hija se podía haber salvado si a ella me lo hubieran medicado como debían los médicos. Ella murió de neumonía, me dijeron los doctores en el hospital, y que no, que era por una bacteria. Que los chicos hasta el año pasado no habían sido vacunados con esa vacuna del neumococo. Pero ella sí tenía la vacuna, en el carné de vacunas. Y mi nena de 6 años, ella no tenía la vacuna y no le agarró la bacteria. Y tenía influencia B, me dijeron, en el hospital. ¿Y quién te confirmó de que en el hospital no la medicaron correctamente? Porque yo la llevé al hospital, la llevé al centro de salud para que me la vean. Ella empezó un viernes con fiebre y con mucha tos. Y yo la llevé esa madrugada del sábado al centro de salud. Y me la medicaron solamente con ibuprofeno. Yo ya le estaba dando ibuprofeno. Y le digo al médico, al doctor Leiva, le digo a él que la nena estaba mal. Y me dice, hay una simple gripe. Todos los chicos están con gripe ahora por el tiempo. Hasta yo estoy con gripe, me dice. Y yo le digo, pero mi nena está con fiebre y está llorando. Y está tosiendo y yo ya estuve enferma. Días antes, la medicaron, recién terminé el tratamiento. Se nos di, dos días terminé el tratamiento y ahora volvió con fiebre. Y me dicen, bueno, es porque no se recuperan bien, me dice. Y me tuve que ir a mi casa, conseguí un ibuprofeno y me dice que le compre un calmante. Para que no le duela la garganta, me dijo. Nada más.